hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y en el vídeo del día de hoy quiero compartir con ustedes una labor terminada va a ser un vídeo muy cortito pero se las se las quiero mostrar esta esta es la labor que terminamos era un kit de la máquina de la marca spring y bueno les enseño más o menos bueno ya saben que vienen en estas carpetas es un diseño que mide mide en 65 x 43 cruces es muy chiquitito y tiene 7 colores y uno para el backstage vale en términos de los colores que tiene que venían con el kit bueno aquí como ya terminé de bordarlo pues volvió a guardar la aguja donde viene y son estos colores los colores son muy 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 bonitos vienen estos dos tonos de amarillo para lo que es el cuernito estos rositas para lo que son unos contornos ahí en su cuerpo que le dan volumen en esto para lo que son sus alitas y su colita el blanco que es todo el cuerpo del de la elefantita unicornio y el negro para el punto lineal la verdad yo creo que este es un el sobrante del hilo te da para hacer sin problema otro otro o sea volver a repetir el proyecto y me atrevería a decir que hasta para 3 te da o sea viene bastante hilo vale bueno pues esto fue lo que me sobró de hilos los voy a dejar como por aquí y este bueno pues ya para que veamos ahora sí lo que es el proyecto terminado miren es muy bonito me gustó muchísimo al principio cuando recibí el kit fíjense que pues que no me gustó el color de la tela en la que venía pero claro venía tan cargada de de la pintura porque es es un kit entre la empresa y no me gustaba y ahora que está que lo veo así pues sí sí me pues no me disgusta nada la verdad me gusta mucho como se ve este que más les cuento pues está chiquitito la tela mide ay dios mide 23 por por 18 17 y medio y lo que es el bordado va a medir 14 por 14 por 10 o sea es muy poquito en este proyecto no estaba dentro de mis objetivos del mes de junio lo tomé por por azar desde la vida que ya les platicaré en otro vídeo entonces lo empecé el sábado el sábado 17 de junio más o menos como a las 12 del día le di unas bordas unas puntaditas aquí y luego termine de hacer lo que estaba haciendo y luego el sábado en la tarde empecé a bordar y avance casi toda la cabecita en color blanco este hice creo que una parte por aquí no me acuerdo ya muy bien y luego ayer domingo ya pues lo termine de hacer todo hice hice todo el cuerpecito su colita estos corazoncitos y e hice el punto lineal así que bueno amigos pues es un vídeo muy cortito eso es todo lo que les quise compartir el día de hoy por favor no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho no olviden darle dedito para arriba si les gustó el vídeo no olviden tampoco dejar un comentario ya saben que estas acciones que siempre les pedimos los los las personas que hacemos vídeos de youtube son acciones para que youtube siga considerando este tipo de vídeos y los recomiende y entonces nosotros que formamos una comunidad pues podamos seguir gozando de contenido no solamente de este canal sino de todos los canales que hacen contenido relacionado con el punto de cruz y otras manualidades sale bueno amigos pues ahora sí me despido no sin antes de decirte que en el lugar tiene el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz yo soy olimpín pin y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós